Música Chámanos la atención que estudiéis galego. ¿Por qué vos interesa nuestra lengua? Hola a todos, yo llamo mi Ani o Ambiksha. Hola Alex, yo aprendo galego porque es interesante saber una lengua minorizada y también ayuda al mío español. Es bastante fácil porque ya sé español, pero a veces confundo. Estudo galego porque gustame aprender nuevas lenguas. Gustame aprender nuevas culturas también. Algunos aspectos del galego son muy difíciles como gramática. Porén, algunos aspectos son fáciles porque son muy similares al español. Gustame el son de Xie y para los ingleses, este son es muy fácil de pronunciar. Hola, llámame Laura. Quisiera aprender galego porque estoy interesada en nuevas lenguas en distintos aspectos de su cultura. También es una parte necesaria de mi curso en la universidad. En realidad, el galego es una lengua muy difícil de mi opinión. ¿Qué tal? Son Erea. ¿Coñecedes algo de Galicia o gustaría vos coñecela? Parece ser en algo a Gales. Hola, Niera. Coñecemos sobre o camiño e a importancia de Santiago de Compostela. También conocemos información sobre literatura galega, especialmente Rosalía de Castro y sobre el día de las letras galegas. Galicia es similar a Gales por las montañas con verde y algunas playas. En Gales hay días para celebrar la cultura galesa o un día de marzo, llamarse el día de Santa Vida. Y conocemos sobre el día nacional de Galicia, el 25 de julio. Hola, Nerea. Hay muchas cosas que me gustan sobre Galicia, por ejemplo, el androido. No hay carimbales como eso en Gales o en Latinoamérica y gustaría verlos en el futuro. Hola, Nerea. Hay muchas semejanzas entre Galicia y Gales. Por ejemplo, chove a mayor parte del tiempo en todas las partes es muy verde. También no es muy soñero. Buenos días. Yo soy Pedro. Los galegos y los galeses creo que tenemos antepasados comunes, los celtos. En Galicia conservamos restos de más de dos mil almas, castros y dolmenes, por ejemplo. ¿Hay algo que dice en Gales? Pedro, hola, Pedro. Tenemos un ejemplo de los dolmens en Pembrokesha. Chámasse Penteifanz. Hola, Pedro. En Gales no hay algo como castros, pero hay algo como los castros en Irlanda. Pero en Inglaterra hay un monumento como los dolmens hechos en Stonehenge. Además, hay algunos dolmens no son de Gales, o que es bastante longe de Gales. Hola, Pedro. No lo conozco mucho sobre Gales, pero hay dos dolmens no son de Gales. Chámasse Penteifanz en Pendrokesha. Hola, yo llamo me Laura. ¿Qué atracción turística nos recomendarías visitar si ímos a Gales? Hola, Laura. En Gales hay muchas actividades para hacer aquí. Podéis ir a montañas norden, os castellos en Canoven y hay dos zoos en Gales do Norte. Pockepanga es una ciudad muy pequeña. Caldiff, o la capital de Gales, tiene muchas actividades. 12 de Gales tienen una reserva natural. Chámasse Brecon Beacons. Hola, Laura. No Norte de Gales hay una montaña que se llama Snowden. Y hay unos castellos y muchas praias. En el sur tenemos la capital de Gales, Cardiff, donde hay muchas atracciones turísticas como museos y estadios de rugby. Hola, Laura. Hay muchas buenas atracciones que yo recomiendo en lugares. Por ejemplo, en los castellos, como en Canoven, también cerca de nuestra universidad. Hay muchas montañas para caminar hacia Snowden, que es la montaña más alta en Gales. Hola, Aitor. No puedo hablar Gales, pero... Desafortunadamente no falo Gales porque o son inglesa y normalmente vivo en Liverpool. Estudo español y empresas. No hay universidad en Bangor. Por ejemplo, por ejemplo, Dios, Araf, Bodar, Nastar. Hola, Aitor. No puedo hablar Gales porque yo soy de Manchester, que es en el noroeste de Inglaterra. Pero sé varias frases que veo diariamente, como Araf, que significa lento, que significa camiño. Hola, Aitor. No puedo hablar Gales porque vivo en Oxford normalmente. Son inglesa, pero estudo en Inglés. Adiós, Adiós. Adiós. ¡Hasta luego! Adiós.